¡Hola! ¡El clima de Fernando de la ayuda! ¡Oh, oh! ¡Qué es eso, que vienes! ¡Qué haces, el del flash! ¡Uy, no! ¡Es una carapillo! ¡Sí! ¡Es un fiera! ¡Usted! ¡Pasa, pasa, cariño! ¡No te preocupes! ¡Vale, gracias! ¡Muy bien! ¡Eso lo oyo todas las mañanas! ¡Javi! ¡Todas las mañanas! ¡Ay, ay! ¡Pasa, pasa, pa! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso cansa, eh! ¡Joder! A ver si le quiero rápido Es normal, se voy a venir, Javi Se voy a venir, ha muerto Se ha muerto Es que un sobrefuerzo ¡Bien! ¡Bien! Todo el sol ha sido el viaje actual, ¿no? ¡Bien!